Mi nombre es Betty Guerrero, soy la mamá de Cero Reconso Duarte, segundo es un muchacho autista funcional y también es epiléptico. Desde que estamos tomando Amalaki hace 30 meses aproximadamente, Sergio ha dejado de convulsionar. Fuera de eso le ha ayudado mucho en sus actividades diarias, ya le ve tan dormido, entiende malas cosas. El Amalaki es fabuloso, yo lo recomiendo mucho a Ojo Cerrado porque desde que está tomando Amalaki he visto el cambio en mi hijo. Él antes convulsionaba cada 3 meses, desde los 16 años, hoy en día tiene 23. O sea, cada 3 meses de día le convulsionaba. Y desde cuando llegó Amalaki ya dejó de convulsionar y eso pues ha logrado que se restableca en esos neuronas y todo. Y estoy muy contenta con Amalaki. Sí, mami. Betty, cuéntanos. El médico que acerde a Sergio le dio algunas sugerencias al respecto cuando convulsó el Amalaki, ¿cierto? Bueno, no, fue que a Sergio el médico le mandó un electroencefalograma. La persona que se lo toma, a Sergio es la misma persona que se lo ha tomado de toda la vida. Entonces lo llevé y me dijo, cuando se lo tomó, entonces me dijo, oye Sergio, ¿cómo está de bien? Y me mostró, mire cómo le, mire cómo le, mire cómo le, mire cómo le, mire cómo está de bien Sergio. Y me dijo ella, yo no sé qué milagroso le esté dando a usted a Sergio, pero está súper bien y sí ya se lo dando. Entonces yo cuando le comenté de Amalaki, me dijo, pues sea lo que sea, yo no sé qué será eso, pero sí ya se lo dando porque se le está muy bien. Entonces, pues que demás contrato a ver con Amalaki, pues hoy mis testimonios es verdad que, lo que sí le digo es que tienen que hacerlo de una manera librosa. A Sergio, para que a Sergio le guste una cosa que tiene que son muy, ¿cómo se dice? Udinarios. Ah sí, repetitivos. Entonces, Sergio le enseñamos la dosis, eso que al principio se lo tomaba como una Coca-Cola, pero ya después le enseñamos la dosis a Sergio, que los 30 centímetros en la mañana apenas desayunan, por la noche antes de acostarse. Se lo hace rigurosamente, no le falla por nada del mundo. Si salimos de día y lo primero que hace a la maleta van sus botellas de Amalaki. Entonces eso nunca falta. Entonces si usted quiere que el tratamiento para la Coca-Cola Amalaki sea efectivo, tiene que ser así. Porque de nada sirve, como le digo yo a otros, a otros amigas y amigos, le digo, de nada sirve que usted come una botellita y ya me tomé la botellita y ya. No. Esto es un proceso, pero si lo hacen con fe y lo hacen rigurosamente, sé que van a tener un éxito, como lo he tenido con mi hijo. Muy bien. El 12 de mayo, desde hace 30 meses, no convulsiona. A ver, Sergio, otra vez. Me convulsiona porque... Sergio, ¿hace cuánto tiempo toma Amalaki? Hace 30. Hace 30 meses. Perfecto. ¿Y desde ese tiempo ha convulsionado? No. Perfecto. ¿Le gusta el Amalaki? Sí. ¿Se lo va a seguir tomando? Sí. ¿Por qué, Sergio? Porque va calmando las neuronas. Perfecto. Hoy tengo claro de que él ahora colabora en la empresa, ¿cierto? Sí. Sergio ahora es muy activo. Él ayuda en la bodega, lista pedidos, es muy ágil. Y como todo lo graban, ¿sí? Él sale conmigo a la calle, él es el que me indica cuando me pierdo. Sabe muy bien las direcciones, me ayuda a entregar pedidos. No, Sergio es otro el que está tomando Amalaki. Perfecto. Gracias. Perfecto. Oye, Sergio, muchas gracias por este testimonio que le va a ayudar a muchas personas que tienen este tipo de problema. Bueno, Dios les diga. Betty, muchas gracias, de verdad que esto seguramente le va a servir a muchas personas.